Hola a todos mis espectadores de YouTube. Hoy quiero hacer un video acerca de las cosas más difíciles que me han pasado en China. Bueno, una de las cosas más difíciles de superar ha sido la comida, que bueno, ni siquiera lo he superado hasta el momento. Relegué a China, van a ser ya casi 5 años, pero no fue 5 años seguidos. He regresado a México por cuestión de salud, también de que me enferme por lo mismo la comida. Regresé 6 meses, me dio una enfermedad que se llama Shigella, que es un virus ahí en la sangre. Y pues me fue muy mal, no me podía poner bien y me regresé a México. Que comí algo de comida infectada y me pasó eso. Pero bueno, al principio cuando llegué a China, me gustaba la comida china. No sé, como que al principio era la sensación y era nuevo y más o menos el sabor lo aceptaba. Y estaba grasoso así y todo, me lo comía, no importaba y no tenía barritos. Tenía la cara bien limpia. Más que ahora. Entonces, yo comía muchas verduras grasosas. Porque para ese entonces yo ya era vegetariana. O sea, no comía nada de carnes, nada más vegetales y queso sí comía. Lácteos, nunca, hace mucho que no tomo leche. Pero sí comía, por ejemplo, queso y yogurte. Pero aquí pues para el caso no hay queso y yogurte. Luego, pasó un año y ya pues me empecé a hartar de la comida. Ya no podía soportar el sabor ese, como el mismo sabor. Y después, yo que era vegetariana, empecé a ver que muchos restaurantes cocinaban, por ejemplo, algunas verduras con aceite de, pues de puerco o cosas así, no sé, reciclado así. Y tenía el sabor muy mal, las verduras así muy aceitosas, ese sabor y ese aguacala. O sea, no. Para comer esas verduras, pues mejor no como porque, no sé, sentía quería. Las verduras además ya ni sabía nada de verdura, nada más hace aceite y todas ahí grasosas. Entonces ya pasó el tiempo y pues ya, pues al año y medio ya empecé yo a cocinar y estaba en la universidad. Y compré la estufa eléctrica que todos compran. Se supone que no, está prohibido en los dormitorios, pero muchas personas hacen eso y no queda más. Especialmente los tailandeses y esas personas que extraen sus comidas. Luego yo traté de cocinar, pues cocía con verduras, cocinaba verduras cocidas y tal. Y listo, más o menos así, compraba cosas afuera. Después, este año yo me hice la cosa que se llama crudivegana, que es como comer todo crudo. Y eso es lo que me ha ido más bien que nunca. O sea, hace cuatro años, pues más o menos estaba un poco más gordita, pero no es por la gordura que lo hice, lo hice por la salud. Y resulta que ahora, pues ya es muy limitada en los lugares que puedo comer, porque pues ningunos lugares casi tienen ensaladas aquí. Y yo me preparo y yo compro las cosas, me está picando el pasto. Entonces, bueno, y he visto muchos cambios. Hace un año tenía la cara llena, llena de barros, bien llena. Sí, tengo fotos las que te haré, pero creo que ya no. Y tenía también, pues más gordura. Ahorita, pues no tanto. Pero no lo hice por la gordura, lo repito, esto de la dieta crudivegana fue por algo que vi que decía desintoxicar el cuerpo. Y yo dije, bueno, yo estoy en China mucho tiempo, igual hace falta que desintoxique el cuerpo. Entonces lo hice y me ha venido muy bien. Bajé como, pues unos kilos y además la cara se me puso bien limpia. Y lo que más es de que, lo más importante, pues no, deje de tomar el café y el té. Los chinos toman mucho té y claro que el té es bueno, pero creo que en exceso no. Además tiene los dientes bien amarillos. Yo no quería que los dientes se pusieran tan amarillos. Y me siento bien, o sea, me puedo levantar a las seis de la mañana sin necesitar té ni café. Y me puedo dormir también tarde y, bueno, no es bueno, pero me siento, no me siento cansada. Y sí, tengo mucha energía. Y eso es lo que más me ha funcionado en China para sentirme al máximo. Porque no puedo comer afuera en restaurantes chinos y menos en lugarcitos así, no. Y además hay una cuestión que se llama el aceite ese, no sé cómo se dice en español, pero en inglés es guter oil. Que el aceite reciclado, que vienen de las cañerías y tal, que en algunos lugares lo ponen y algunos no. Pero, en fin, es hecho de desperdicios y, bueno, es un riesgo que se toma y es cancerígeno y tal. Y, bueno, no te va a pasar nada por uno o dos veces. Pero yo ya he pasado por la Shigella, que me fui a México y he estado con medicamentos durante más de seis meses, casi un año. Y realmente no quiero volver a tomar antibióticos ni nada de eso. Y por eso he elegido esta, pues, esta dieta. Además de, yo me enfermaba cada mes de la gripa. Aquí en China, como mucha gente se enferma, es muy común. Y creo yo que es porque aquí el ambiente está muy contaminado y también los alimentos no son de buena calidad. O sea, como dicen que a lo mejor son transgénicos. Quizá no tienen el mismo contenido vitamínico que tengan a lo mejor en México, donde las cosas a lo mejor pueden ser más naturales. Entonces, digamos que como una zanahoria, a lo mejor aquí me nutre, no sé, el 50%, el 60%, mientras sea más. Y además, pues, mi sistema inmune está más bajo porque voy afuera y respiro tantas contaminaciones y el agua a lo mejor no está tan limpia. O sea, varias cosas que te hacen que el sistema esté muy sensible porque veo que muchos amigos en el ámbito profesional y cuando estaba de estudiante se enfermaban. Así, cada dos meses la gente se enfermaba. O cada cambio de estación la gente estaba enferma y se pasaban las enfermedades. Entonces, pues, eso de la dieta crudivogana me ha ido perfecto, aunque a mí es bien difícil aquí estar haciendo eso porque yo tengo que prepararme y no hay opción. Pero en cuanto a salud yo me siento tan, tan bien. Y también se piensa más claro y se siente uno más en paz, varias cosas. Y bueno, era más que nada platicar acerca de la comida china, que dicen que es muy buena. Creo que, ¿por qué dicen que es muy buena? Es porque los chinos comen muy poquita carne. Más que nada comen, pues, vegetales y, pues, sí, mucho arroz con carbohidrato para que les dé energía. Pero comen, las presiones de ellos son muy chiquitas. Entonces, pues, es un concepto diferente. Yo creo que lo que dicen en Occidente que es muy sano es porque ellos no comen tanta carne y tantas harinas. Pues, no comen panes. La harina que comen ellos es el arroz. Y además no están snaqueando así de que entre comidas van a comerse dulces y azúcares. No, eso no lo hacen. Entonces, yo creo que por eso le llaman que es buena, porque comen muchos vegetales. Pero la manera de comer los vegetales personalmente yo creo que no es la adecuada. Que es que los cocinan con muchísima grasa y además la grasa no es de buena calidad. Y bueno, al momento de cocinar los alimentos ya se perdió muchos nutrientes, XXX. Entonces, esa ha sido mi experiencia, digo, si crean. La más difícil para toda la gente creo que es la comida. Yo he conocido gente que, un francés que daba diarrea tanto que se tuvo que ha tenido que regresar a su país porque no puede sobrevivir aquí. Y hay gente que le va re bien y bueno, sigue comiendo en esos lugarchitos chiquitos así feos y no le pasa nada. Como en México, digo. Pero no es solamente porque es asqueroso. Es porque realmente al ver cómo cocinan las cosas, cómo andan ahí las ratas o las cucarachas o que ni siquiera lavan las cosas. No desinfectan aquí las cosas. No se usa desinfectar las cosas. Es como... Entonces, si yo pudiera cambiar algo es que hubiera restaurantes así bien limpios de comidas de mazanas como ensaladas o comidas veganas. Ni siquiera existe la cosa vegetariana acá. Entonces, está bien difícil para mí. Y el idioma no ha sido nada difícil. La comparación de lo difícil que me ha sido la comida. Un beso grande. Y si viajan a China, bueno, ya les tocará experimentar. Les recomiendo que no coman en los puestos así bien baratos. Porque si hay comidas, no sé, desde cinco pesos. Y pues no. Y es eso. De los problemas más grandes que experimentan los extranjeros aquí en China. Especialmente alguien como yo. Bye.